Y continuamos con este Infoclaxo, la edición número 188 de este miércoles 29 de mayo de 2024. Hoy estaremos centrados en México, pero antes vamos a hablar de algunas otras cosas que también son bien, pero bien importantes. Le vamos a dar la bienvenida como todos los miércoles. Veremos de dónde está, ¿no? Digo, le preguntaremos de qué lugar se encuentra y cuáles son las reuniones que sabemos que son importantes que está manteniendo en estas jornadas. Karina Batiani, directora ejecutiva de Cllaxo, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a todos y todas, como siempre. Cada miércoles aquí en Infoclaxo, hoy desde Bogotá, Colombia, donde estamos participando de una convocatoria que ha realizado el gobierno sueco y más precisamente ASDI, la Agencia de Cooperación Sueca para el Desarrollo, a todas aquellas instituciones que colaboran, tienen proyectos compartidos con el gobierno sueco en América Latina y el Caribe, para discutir la nueva estrategia de cooperación del gobierno sueco y que comenzará a implementarse a partir del 2025, es decir, del año próximo, y bueno, en conjunto discutir prioridades para la región latinoamericana y caribeña. Le recuerdo a todos y todas quienes nos escuchan que justamente es, bueno, con un número importante de instituciones que cooperan con Cllaxo, pero principalmente con el gobierno sueco que estamos sosteniendo nuestro proyecto de plataformas para el diálogo social, plataformas para el diálogo social que se han convertido en la estrategia principal de trabajo de Cllaxo en estos años y con el que estamos recorriendo la región latinoamericana y caribeña promoviendo esos diálogos sociales, siempre en articulación de la academia, la política pública, los movimientos y las organizaciones sociales en torno a los ejes que consideramos prioritarios. Esta experiencia está siendo también, bueno, planteada aquí en esta reunión de contrapartes o de socios del gobierno sueco en el trabajo en América Latina y el Caribe, en tanto, bueno, los años que llevamos de implementación y cuáles son las lecciones aprendidas en una América Latina que, como siempre decimos, es la región más desigual del planeta y vaya si requiere de este tipo de esfuerzos, de promover diálogos sociales para avanzar justamente hacia caminos más igualitarios. Recordemos, además, que justamente aquí en Bogotá, Colombia, a poco más de un año, a contar del día de hoy, estaremos sosteniendo nuestra próxima conferencia, la décima, conferencia regional latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, la conferencia que Claxo realiza cada tres años y que reúne, bueno, a quienes trabajamos justamente en la construcción de sociedades más igualitarias, de sociedades más igualitarias donde los ejes asociados a la democracia, los derechos humanos, las resistencias, la paz, serán centrales en este trabajo del año próximo. También, por tanto, por estar aquí en Bogotá, estamos sosteniendo distintas reuniones de preparación de lo que será Claxo 2025, tanto con nuestros centros Claxo de aquí de Colombia, sostuvimos en el día de ayer una reunión de trabajo organizativa rumbo a nuestra conferencia, como con distintas organizaciones, tanto del sector público como del ámbito de la cooperación internacional, que estarán participando de esa décima conferencia. Recordemos para todos y todas que esa conferencia, la décima, será del 9 al 12 de junio de 2025 en Bogotá, Colombia. Excelente, Garina. Sabemos que son jornadas muy intensas, pero también muy trascendentales para estas cuestiones relacionadas con la cooperación, para entender cómo continúan las lógicas de cooperación con la región, entendiendo un momento realmente muy complejo de nuestra América, entendiendo las divergencias y las disputas que se vienen dando. Bueno, tú comentabas ahí algunas de estas cuestiones relacionadas con las desigualdades, que son muy, pero muy difíciles y que se siguen manteniendo lamentablemente en nuestra región, ¿no? De manera muy contundente y que marcan también un punto focal de Latinoamérica y del Caribe. No dejan de marcar a Latinoamérica y del Caribe como un punto focal para entender algunas de estas cuestiones muy graves, ¿no? Claramente, es el eje, digamos, histórico y estructurante, lamentablemente, de nuestra región latinoamericana y caribeña y será también uno de los ejes convocantes rumbo a nuestra décima conferencia. Y en estas discusiones, en este intercambio que estamos sosteniendo aquí con los socios de la cooperación sueca y con la propia cooperación sueca, aparecen estos elementos como elementos centrales de trabajo. Y cuando digo estos elementos me estoy refiriendo a temáticas vinculadas a las democracias, a la movilidad humana y las migraciones, a las cuestiones ambientales, por supuesto, y todos los desafíos que esto representa para América Latina y el Caribe, a las desigualdades, pero particularmente las asociadas al género, a la raza, a la etnia, a la cuestión generacional y territorial. Además, emerge un tema que, por supuesto, en CLACSO lo venimos trabajando desde siempre, pero que se incorpora en nuestra nueva mirada de la cooperación internacional, que es la vinculada a la salud, a los sistemas de salud y al acceso a la salud, por supuesto, especialmente para las poblaciones más vulnerables, pero en realidad la salud como un derecho para todos y para todas. obviamente este énfasis en la cuestión de la salud, bueno, responde a la situación de pospandemia que el mundo está atravesando y las experiencias aprendidas a partir de lo que fue la experiencia de la pandemia por el COVID-19. Creo que efectivamente son discusiones que van a marcar el rumbo de trabajo de los próximos años, donde además se le da una importancia significativa a elementos que CLACSO siempre viene trabajando, que es, bueno, la importancia de la sociedad civil, es decir, de los actores de la sociedad civil, donde por supuesto está el sector académico y también las organizaciones y los movimientos sociales. Recordemos, para quienes nos escuchan, que en todos nuestros trabajos asociados a las plataformas del diálogo social y muy particularmente en los foros que realizamos, que hemos realizado y que seguimos en esta ruta de realización de foros por toda la región latinoamericana y caribeña, foros de diálogo social. Bueno, esta mirada sobre la importancia del vínculo entre la academia y los movimientos y las organizaciones sociales para incidir en las políticas públicas transformadoras es el eje que estructura nuestro trabajo. Ahí estábamos viendo, mientras hablabas, Karina, tres cosas. Bueno, las plataformas para el diálogo social, digo, pueden encontrarlo en la web de CLACSO, claxo.org, van a encontrar muchísimos de estos materiales, específicamente algunos de los trabajos en salud que tú planteabas, que se vienen trabajando hace muchísimo tiempo y que son muy potentes. Varios grupos trabajan eso, pero veíamos algunas cosas del grupo de trabajo de salud internacional y soberanía sanitaria, con muchísima fuerza, muchísimos eventos y cosas realizadas, digo, ahí veíamos parte del material, también lo pueden encontrar en la web de CLACSO y lo que ya es, lo que ya son las fechas de la décima conferencia latinoamericana y caribeña que tú nombrabas recién, ahí se ven referenciadas también en la web de CLACSO para agendar, ¿no? Para ya ponerlo en el calendario. Absolutamente, fechas como ya hemos mencionado, confirmadas, donde estaremos teniendo nuestra asamblea, la asamblea de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, los días 7 y 8. Recordar que la asamblea es la instancia político-académica más importante de nuestro consejo y que se realiza cada tres años, donde se discuten, además de por supuesto presentar los resultados del trabajo realizado en los tres años, se discute la agenda de trabajo, las prioridades temáticas, las prioridades políticas para los años siguientes y por supuesto se da también las elecciones tanto a nivel de lo que es el comité directivo, el órgano político de conducción de CLACSO, como de la dirección ejecutiva. Entonces ya estamos a un año de esa instancia, casi prácticamente, y luego de la asamblea comienza nuestra conferencia, conferencia que será aquí, repito, en Bogotá, Colombia, del 9 al 12 de junio de 2025 y que suponemos tendrá una participación tan alta como la que tuvo México 2022, es decir, en el entorno de los 15.000 participantes en los distintos formatos. Recomiendo a todos y todas quienes nos escuchan que estén muy atentos a los canales de información de CLACSO, nuestra web, nuestras redes sociales, porque estaremos difundiendo en los próximos días y semanas, bueno, ejes estructurantes de esta conferencia, modalidades de participación, convocatorias, etcétera. Podemos decir que comenzó ya oficialmente a un año de distancia el camino hacia CLACSO 2025, que tendrá como siempre una importancia significativa para nuestro consejo. Pero además, en este contexto latinoamericano y caribeño, estas instancias, tanto de asamblea como de conferencia, adquieren mayor relevancia aún. Carina, te llevo, si te parece, a otra temática más relacionada con lo que también estaremos hablando en el programa del día de hoy, que tiene que ver con las elecciones en México. Estamos en la cercanía de ese proceso eleccionario, realmente muy, pero muy importante. Bueno, este domingo 2 de junio se estará dando marco las elecciones, que renuevan realmente muchos cargos públicos, pero particularmente, obviamente, lo que concita más la atención tiene que ver con la presidencia. ¿Cómo analizás, Carina, lo que sucede en México y cuáles son un poco las expectativas en ese análisis de lo que pueda llegar a suceder? Sí, estamos transitando un año electoral en nuestra región latinoamericana y caribeña. Estuvimos hablando de Panamá hace relativamente poco. Bueno, tenemos ahora este proceso electoral en México. Continuará con otros procesos electorales en nuestra región, incluido mi país, el Uruguay, que tiene sus elecciones internas ya en un mes a finales de junio, y luego las elecciones nacionales a finales del mes de octubre. En este caso concreto, estamos hablando de este próximo domingo, domingo 2 de junio, donde México va a acudir masivamente a las urnas. En esas elecciones se renuevan muchísimos cargos, en el entorno de 20.000 cargos públicos en todo el país, entre los que, por supuesto, se destaca la presidencia de México, el cargo, digamos, más importante desde el punto de vista del país, para un periodo de seis años. Recordemos que cada periodo electoral en México es de seis años y sin posibilidad de reelección, y que va a iniciar su mandato, quien resulte electo o electa, el 1 de octubre de 2024. Se renuevan además senadores y diputaciones federales. Y allí justamente encontramos, bueno, la disputa por el cargo de la presidencia, donde la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Jane Baumpardo, es la candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, por el Partido del Trabajo y por el Partido Verde Ecologista de México. También competirá por este cargo la senadora Jositil Galvez Ruiz, que es la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón de México, conformada por el PAN, el Partido de Acción Nacional, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, y el PRD, el Partido de la Revolución Democrática. Hay un tercer candidato, Jorge Álvarez Váinez, que es el candidato del Movimiento Ciudadano. Hay muchas encuestas que se están realizando, están ustedes mostrando algunas de ellas en pantalla, que tienen, bueno, ciertas divergencias, como está ocurriendo últimamente con las encuestas electorales, en términos de los porcentajes. Pero la conclusión o la tendencia general en todas estas encuestas quedan como ganadora y con un amplio margen a Claudia Sheinbaum. Justamente con base a los resultados de las encuestas electorales, el grupo encuestas de Pulse MX, una plataforma que analiza la información obtenida por las casas encuestadoras, como por el desempeño histórico o las tendencias históricas en el comportamiento electoral, se plantea que Claudia Sheinbaum lidera esta contienda electoral con una ventaja de más de 20 puntos porcentuales sobre la competidora más cercana, que es Yorchitil Galvez Ruiz. Si todo ocurre, entonces, como estos pronósticos por medio de encuestas electorales dicen, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, sería la próxima presidenta, la presidenta electa, con aproximadamente un 53% de las preferencias electorales, a más de 20 puntos, como dije, de Galvez Ruiz, que sería quien se ubicaría en el segundo lugar. Recordemos que Claudia Sheinbaum es una mujer política, científica y académica de México, es fundadora del partido Morena, y fue jefa de gobierno de la Ciudad de México entre diciembre de 2018 y junio de 2023, y fue la primera mujer electa que ejerció ese cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México. Durante su mandato, entre otras acciones de gobierno, declaró en 2019 lo que se conoció como la alerta de género en la ciudad, y estableció la línea SOS 765, asterisco 765, para trabajar la violencia basada en género, tema que hemos abordado de manera reiterada aquí en Infoclaxo, por ser uno de los dramas que recorre nuestra región latinoamericana y caribeña, y que se expresa en México con mucha crudeza. Años después destacó que con la alerta se estableció una política de cero impunidad, además de acciones como el programa denominado Lunas, a través de la cual mujeres abogadas dan asesoría a mujeres violentadas que interponen una denuncia ante el Ministerio Público. En materia de educación superior, también durante el mandato de Claudia Sheinbaum, se creó el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellano y la Universidad de la Salud, y anteriormente ella se desempeñó como secretaria de Medio Ambiente en el Distrito Federal y como jefa de la delegación de Tlalplan, por tanto es una mujer con una amplísima trayectoria en el campo político y una mujer que efectivamente ha mostrado transformaciones importantes a nivel, bueno, de la Ciudad de México en su última experiencia. Recordemos, lo estamos viendo en imágenes, que tuvimos el privilegio de compartir con Claudia Sheinbaum dos instancias que marcaron profundamente lo que fue CLACSO 2022, nuestra conferencia allí en la Ciudad de México, la inauguración de la conferencia propiamente dicha en la UNAM, donde Claudia Sheinbaum participó de esa inauguración y se dirigió a todos y todas las asistentes con un mensaje bien recordado, creo, por quienes estuvimos allí, y luego compartimos con el gobierno de la Ciudad de México el haber concretado la presencia del trovador cubano, del querido Silvio Rodríguez, en el Zócalo, ofreciendo un concierto para quienes asistieron a nuestra conferencia de CLACSO 2022, pero especialmente para todos y todas quienes habitan la Ciudad de México, que tuvieron el privilegio de escuchar gratuitamente, libremente, a Silvio Rodríguez. Y esta fue justamente una actividad que se pudo concretar gracias al trabajo entre CLACSO y, bueno, la hoy candidata a la presidencia, en ese momento jefa de gobierno de la Ciudad de México. Así que estamos, como siempre, en estas instancias electorales, expectantes de los resultados y de cómo continuarán los caminos de las transformaciones que México ha emprendido ya desde hace algunos años. Ahí estábamos viendo parte de los materiales de lo que ibas comentando, tanto del encuentro con Silvio Rodríguez y material de inauguración, como esto de la inauguración de CLACSO 2022, donde está hablando Claudia Sheinbaum, donde, bueno, ya comenzaba a haber ciertos rumores sobre su posible candidatura, digo, por redes sociales, digo, fue un encuentro muy importante, y ahí se marcaba seguramente un punto bastante fuerte con respecto a lo que fue su decidida candidatura a las elecciones nacionales. Karina, habrá mucho para... Perdón, Gustavo, perdón que te interrumpa. Rumores que podían estar, digamos, a nivel de la opinión pública de México, pero que en el caso de CLACSO dejaron de ser rumores porque fue aclamada por muchos y muchas de las asistentes a la conferencia, particularmente quienes, bueno, residen, habitan allí en México, al grito de presidenta a presidenta, digamos, como que fue, si tú quieres, quizás hasta el inicio de una campaña que luego la confirmaría como candidata, y hoy casi que la está confirmando como futura presidenta de México. Perdón que te interrumpí. No, excelente, excelente el comentario porque es verdad, digo, fue una marca, fue un antes, un después, digo, ese momento donde se escuchaba el presidenta a presidenta entre la gente que estaba en el lugar, así que sí, claramente central, bueno, y también marca la importancia de tener estos encuentros de CLACSO donde se da muchas dinámicas en paralelo. Karina, habrá mucho para analizar a futuro después de estas elecciones y también repercusiones de lo que son estas jornadas en Colombia, con este encuentro en el que estarán formando parte. Entiendo que también con Pablo Bomaro, secretario académico de CLACSO, y que tendremos ahí un poco las repercusiones hacia la semana que viene. ¿La semana que viene por dónde te tenemos, Karina? ¿Te recibimos o no? Sí, permítime que antes de comentarte lo de la semana que viene introduzca otra pequeñísima reflexión, porque estamos terminando mayo, mayo que para quienes somos uruguayos, uruguayas, es el mes de la memoria en el Uruguay, el mes de la memoria donde reclamamos memoria, verdad, justicia, nunca más, donde se realiza la icónica marcha del 20 de mayo ya desde hace muchísimos años, donde en silencio quienes estamos en Uruguay marchamos por la principal avenida en reclamo justamente de memoria, verdad, justicia y nunca más, y por el esclarecimiento de las desapariciones que ocurrieron durante la funesta dictadura en Uruguay en la década del 70. mayo, mes de la memoria, que nos marca profundamente a todos y todas quienes habitamos ese territorio, estamos terminándolo en estos días, y se termina con una noticia en el día de ayer, digamos, la identificación de un nuevo hallazgo, hallazgo que en realidad se dio hace casi un año, en 2023, pero que se trata de, bueno, de una mujer, de Amalia, que como no tenía sus padres, están fallecidos y no tenía hijos, hubo que hacer toda una labor de identificación de sus restos hacia otros familiares, digamos, de segunda línea, y que concluyen el día de ayer con el anuncio por parte de madres y familiares de la, bueno, de la identidad que está en ese hallazgo del año 2023. Esto fue una vez más gracias al trabajo, por supuesto, del equipo de antropología de la Universidad de la República, pero principalmente con el apoyo y la colaboración del EAF, ¿verdad?, del equipo de antropología forense, de quien tanto hemos también hablado aquí en Infoclaxo. Allí estamos viendo la imagen de Amalia, de Amalia Sancurjo, una mujer militante del Partido Comunista del Uruguay, que fue secuestrada en la vía pública en el año 77, es decir, a cuatro años de iniciada la terrible dictadura en el Uruguay, en el marco de, bueno, en ese año se dio una persecución muy importante al Partido Comunista, es decir, a quienes estaban ejerciendo la resistencia a la dictadura en el Partido Comunista del Uruguay, una mujer de 40 años cuando fue secuestrada y desaparecida, hoy logramos identificarla, hoy, como decía ayer, madres y familiares vuelve a casa, vuelve al pueblo uruguayo y estaba embarazada, además, ¿verdad?, de un embarazo, bueno, muy, de pocas semanas y creo que esto, bueno, genera sentimientos encontrados, por un lado la alegría de haber identificado esos restos, pero una vez más la constatación del horror, ¿verdad?, del horror que significó todo este periodo en Uruguay, pero, por supuesto, no solamente en Uruguay, sino en todo el cono sur y, bueno, creo que es más pertinente que nunca volver a recordar, ¿verdad?, memoria, justicia y nunca más, en Uruguay y en toda América Latina y el Caribe. Carina, gracias, gracias por esto, realmente muy importante, muy sentido que lo pongas acá y que lo digas y es central este reclamo, ¿no?, de memoria, verdad y justicia y nunca más en toda Latinoamérica. Nos volvemos a encontrar una semana, ¿te parece? Entiendo que no vas a estar en Montevideo ni en Buenos Aires, pero ya nos comentarás por dónde andás. Sí, nos volveremos a encontrar otra vez desde los países nórdicos, esta vez desde Bergen, donde estaré participando de la entrega del premio Holberg, que es un premio, algunas personas dicen que es algo así como el Nobel de las ciencias sociales y las humanidades, bueno, y donde he sido invitada a dar uno de los discursos en la entrega de este premio, pero, bueno, si te parece, de todo eso hablaremos la semana próxima desde Bergen. Gracias, Carina. Lo mejor para estas jornadas ahí en Colombia, de avances muy profundos con respecto a la décima conferencia. Nos volvemos a ver en una semana. Gracias a ustedes y hasta el próximo miércoles. Carina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, estuvo aquí con nosotros, un repaso realmente central, ¿no?, digo, porque hablamos de las temáticas de cooperación, de las plataformas para el diálogo social, pero también estos dos puntos, México por un lado, y esta noticia de las últimas horas realmente muy trascendental de identificación de los restos de esta desaparecida en la dictadura uruguaya, esta joven de 41 años, que fue secuestrada en el año 77. Así que central todo esto, seguiremos hablando de estos temas también. Separamos y seguimos con el Infoclaxo del día de hoy. ¡Gracias!